sean bienvenidos sean bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo siempre queriendo darles la mejor información con respecto a lo que es la ganadería y la importancia de esta para todos nosotros porque realmente aunque quizás no nos demos cuenta inmediatamente de ello pero dependemos del ganado dependemos de todo esto es una industria que generalmente se dice que no no se valora y pretendemos hacer ver todo lo que implica el poder tener este tipo de ganado y que tiene que ver con usted que quizás no es ganadero pues mire que muchas cosas de las que consumimos si usted le gusta el quesito la crema la cuajada le gusta y la lechita en sus diferentes presentaciones líquida en polvo leche condensada evaporada la que usted usa para sus recetas de pan la que usted usa para hacer muchas cosas para alimentar al bebé todo todo tiene que ver con esto claro todo un largo proceso pero de ahí que se le dé la importancia de vida a la ganadería en el salvador hay muchas 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 pero que trabajan duro por mantener a flote esta industria una de las cosas que a veces nos nos preguntan mucho y nos reclaman mucho es sobre los precios de los animales que a veces publicamos acá incluso por ahí leí un amigo recientemente y le agradecemos su comentario de que dice que esa es una de las cosas que le decepcionan de nosotros que nosotros no decimos precios y tiene toda la razón del mundo de hecho queremos decirle amigos y a todos los que piensan igual que incluso nosotros apoyamos su comentario a nosotros nos gustaría decir precios pero como hemos comentado muchas veces ni cristian ni yo somos dueños de ninguna ganadería por lo tanto tenemos que respetar cuando vamos a una ganadería si el dueño quiere que se digan los precios o no nosotros le planteamos que a nuestros que nos miran a nuestro público iba a decir televidentes pero es youtube vientes los que nos miran por youtube nos piden mucho eso que digamos precios que conoce algún ejemplar de en raza tal y vale tanto entonces algunos si no dan el precio otros prefieren no decirlo y tendrán sus razones a veces ustedes han compartido esa razón cuando las ponemos todo eso puede ser por motivos de seguridad nos dicen pues está bien respetamos eso otros dicen pues no no veo que tenga que ver una cosa con la otra todo es respetable también otra razón que hemos dado es que e algunos dicen que quieren negociar personalmente porque no se puede dar un precio fijo ya que puede ser negociable entonces algunos por eso también nos han dicho que no dan los precios como digo no son todos los ganaderos que si nos dan precios pues no es cuando nos lo den nosotros con gusto lo vamos a decir acá porque sabemos que es algo que ustedes desean de hecho midiendo incluso acá hemos notado que cuando un vídeo trae los precios o va a incluir los precios vemos más su apoyo y eso nos conviene a nosotros como canal así que como creen que no vamos a querer decir eso si sabemos que también recibimos más apoyo de ustedes solo quiero que me entiendan o nos entiendan que no depende al 100% de nosotros la mitad que hacemos es tratar de convencer a un amigo ganadero de que nos pueda decir eso pues ya la otra mitad depende del dueño a lo cual también respetamos porque es porque así como respetamos a ustedes que nos ven también a los que han tenido la confianza de que mostremos su ganadería que nos permitan entrar ahí grabarlo y que salga hacia el público pues también merecen ese respeto así que eso es ya ven a veces nos encontramos entre la espada y la pared pero repito vamos a tratar de que de poder hacer así tipo catálogo verdad que al salir un ejemplar usted diga guau qué bonito y y es bonito saber porque si ustedes van a tener la oportunidad también de decir que si está muy caro o que si les parece cómodo porque también eso sucede y eso es lo bonito se enriquece cuando hemos dicho precios algunos dicen hoy que será una vaca bañada en oro para que pidan que cuatro mil cinco mil o tres mil y otros pues entienden el por qué algunos de sus precios y también sirve porque para los que nos ven en otros países sirve para comparar cuánto valdrá en pesos mexicanos en quetzales de guatemala en lempiras de honduras córdobas me parece nicaragua y me corrigen y aquí dólares americanos en el salvador y uno puede comparar y ver qué país quizás tendrán unos precios más cómodos o que quizás al final pues está lo mismo así que todo eso es bonito si lo deseamos profundamente poder hacer así es que quiero que me comprendan en eso y vamos a seguir insistiendo no nos hemos dado por vencidos porque esto no se acaba aquí mientras tengamos vida vamos a seguir intentando hacerlo pero ya que estamos hablando de precios así como hay animales que pueden costar e incluso 700 800 y hasta 900 dólares pero tienen que entender que quizás bueno sin el quizás seguramente no serán animales puros los que se vendan a ese precio porque también así tiene que ser si un animal es encastado y nos o que ya tiene mucha mezcla no tiene una genética pura pues quizás el precio no sea tan elevado perdónenme ahí y porque qué diferencia hay porque algunos animales puros y tienen un precio un poquito más alto recuerden que cuando se trata de genética la idea de adquirir un animal un toro por ejemplo la idea es que esa genética se la pueda transmitir al lato ganadero y con el tiempo pues esto va a servir para que usted vaya mejorando la genética de su ganado y eso le va a dar mucho más valor así que esa es esa sería una explicación claro y ya que el trabajo está hecho alguien adquiere ya un ejemplar por una raza pura estamos hablando que hice hace ahorro 20 años de trabajo y por ende también eso es lo que se cobra en el caso son explicaciones que hemos escuchado recuerden que otro tipo de animales bien importados aquí han venido animales de costa rica de méxico de colombia incluso de brasil ha sido traído la genética de muchos de estos animales así que si amigos ahí vamos a tratar de decir los precios créanme que si ahí cuando estemos diciendo estas vaca tal de tantos meses y vale tanto para que ustedes yo sé que se les facilita para que vayan haciendo como decimos aquí en el salvador sustanteo se va tanteando y también vamos a tratar de explicar que quede claro que ganaderías les dan a ustedes facilidades de pago algunos pues como ustedes ya habrán escuchado piden el arra para poder apartar el animal para decir este me lo aparta pero mandando hay una señal otra pues basta la palabra hay diferentes formas no nos inclinamos ni decimos que una sea mejor que otra ya que todos los ganaderos que tratamos nuestra manera de pensar es que su manera de hacer las cosas es buena y pues ellos sabrán mejor lo que están haciendo a nosotros sólo nos queda respetar su manera de trabajar qué les parece esto están de acuerdo no están de acuerdo qué opinan de estos comentarios creen que sólo son excusas pues digan en los comentarios yo quiero interactuar quiero leerlos y así poder seguirnos enriqueciendo con esto verdad emocionante la industria de la ganadería porque así hay que verlo con toda esa seriedad así que les agradecemos que nos hayan visto hasta acá a nombre de cristian y también a mi nombre ricardo escobar les saludamos somos su canal el salvador en el campo deseando que nos miren en un próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.